Hola y muy buenas a todos aquí en un nuevo vídeo de unboxing de unos regalos que me hicieron los reyes magos mis regalos de reyes, esta es la tele, nueva que me han traído esto es, si le das aquí, salen las aplicaciones que tiene en la tele veremos un poco que cargue, y estas son Netflix, las aplicaciones que hay, que han puesto en esta tele esta, estos canales, todas las aplicaciones de estas y sale así con un cacho de tele aquí, de la tele, de la tele, del canal que está y está el google, el flinch este, y muchos de estos, el facebook, son el facebook, youtube lo bajamos aquí ahora esto es el de las aplicaciones, que salen así, ahí todas las aplicaciones que pueden haber, hasta lo de Colombia y vamos a ver si salen más, que tardan en llegar, todas estas, todas las aplicaciones que hay aquí en la tele y si le das aquí, te lleva directamente a Netflix, a canales de Netflix aquí se apaga aquí es donde van las aplicaciones estos son algunos que me regalan, aquí directamente aquí directamente te vas al youtube, te llevas al youtube directamente al youtube se enciende, y ahí tengo mi cuenta ya puesta estos son canales que hay puestos este es uno de los regalos de el ATL Telefuken ATL Telefuken ATL Telefuken ATL Telefuken es uno de los regalos que me han hecho los reyes magos y aquí este es el botón, los que tengan Netflix llevan directamente al Netflix al Netflix, llevan directamente al Netflix, se pone aquí para quitar el sonido lleva información de lo que hay en la tele aquí canal le da aquí que salen los canales le da aquí con lo que te llevan los canales que hay aquí directamente son en en un lado le quito los canales que te salen en este en esta tele aquí se quita y aquí se paga se salga sobre un puntito de abajo una como la otra y este y así es el mando de Telefuken de esta tele y este es el otro regalo que me han traído en la colonia con la colonia con con esta crema con esta crema que me han regalado también y ropa interior que no voy a enseñar y suscribiros a mi bueno y esto es todo y suscribiros a mi canal y gracias a los que están en secreto y feliz año nuevo si hayáis entrado bien aunque tarde ya de feliz año nuevo y que gracias por suscribiros y que se hayan traído muchas cosas con la idea de año nuevo los reyes que haya pasado bien con vuestras familias que haya pasado bien y adiós y